El Mundo Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Esa tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado dar un buen ejemplo Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te adora y te quiere con respeto Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región El mono Yo le canto a mi región Porque me llaman de esa manera Yo le canto mucho mejor Me gusta la fiesta Me gusta la fiesta Me gusta bailar Y me gusta el vacilo Pero a mi no me gusta Que me digan feliz humbé 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 Con mi morena yo quiero beber Porque cuando bebo estoy cumbre Con mi negrita quiero amanecer No se me quita el gusto De besarte ni se me borra el gusto De abrazarte ni se me aleja el gusto De quererte sin miedo, sin un válido disgusto No se enfraquece el gusto De elevarme hasta el último gusto De tus ansias no se va por el gusto De dormirme escuchando en mis oídos tus palabras Gusto de gastarte en este gusto Que me levanta de mi espina y de mi alma Gusto que me lleva a la puerta de los sustos Susto que son el gusto de dos almas No se me quita el gusto De besarte ni se me borra el gusto De abrazarte mientras más te abrazo Mientras más te beso Más gusto tú le das a mi gusto No se me quita el gusto De besarte ni se me borra el gusto De agarrarte ni se me aleja el gusto De quererte sin miedo, sin pánico, disgusto No se enfraquece el gusto De elevarme hasta el último gusto De tus ansias no se va por el gusto De dormirme escuchando en mis oídos tus palabras Gusto de gastarme en este gusto Que me levanta de mi espina y de mi alma Gusto que me lleva a la puerta de los sustos Gusto que son el gusto de dos almas No se me quita el gusto De besarte ni se me borra el gusto De abrazarte Mientras más te abrazo Mientras más te beso Más gusto tú le das a mi gusto No se me quita el gusto De besarte ni se me borra el gusto De abrazarte No se me quita el gusto De besarte ni se me borra el gusto De agarrarte No se me borra el gusto De tenerte Sin miedo, sin pánico, disgusto No se me quita el gusto De abrazarte Ni se me quita el gusto De tenerte Ni se me borra el gusto De besarte Sin miedo, sin pánico, disgustor Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozar tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que desliza Por tu piel mojada Quiero ser tu almohada Tu estron de cera Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tu secreto Quiero ser la cosa nueva Liberada o perdida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da Que decirte Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da Que recibe Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre Entrega una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo Y no tengo hora fija De mañana, tarde o noche No hago ni dieta Y ese amor que alimenta Mi fantasía Mi sueño es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da Que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da Que recibe Sabe dar y pedir a la vez Tus ojos son dos luceros Ya no me alumbra Tu boca que fue mi gloria Quien besara Ausente ya de mi lado Solo y penumbra Mi alma se desespera De soledad Fíjense que ya te perdí Amor de vida Mis sueños se desvanecen Por siempre ya Y sin embargo mi alma no se resigna Perderte aunque es tan cruda la realidad Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño tal vez Volver a encontrarnos los dos Oh, 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 oh Piense que ya te perdí, amor de vida Mis sueños se desvanecen por siempre ya Y recuerdos como espinas se clavan en mi alma Que triste salerme lejos de ti mi vida Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño también Volver a encontrarnos los dos Música 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 Quizás sea su sueño también Volver a encontrarnos los dos Música 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 Música